¿Qué pasó? Me lo arreglé. ¿Qué tenía? Estaba en horizontal y lo puse en vero con... O le moví yo creo en un accidente, ¿verdad? Sí. Ok. Pues ya está mejor, ¿no? Yo lo tenía hace en... Horizontal. En el otro. Y bueno. Lo tenía parado. Lo puse en vero. Pero yo no sabía que se prendía. Bueno, vamos a esperar que se conecten. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí les hablo una vez más, amiga Vero Ochoa. Muchas gracias por estar aquí en este canal. Y en este video en vivo. Así que, pues yo dije... Vamos a hablar el tema. Porque pues muchos se quedaron preocupados por el tema de Chuyito, ¿verdad? Dice, hola. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Por qué estás desaparecida, Daniela? También quiero contarles todo. Me gusta el chisme. Me gusta el chisme igual que ustedes. Este, no, pues miren. No es tanto que esté desaparecida. O sea, déjenme contarles desde el principio. Primero voy a empezar con el tema de Chuyito, ¿verdad? Para que ya no estén preocupadas. Estamos todavía. Déjenme abastar los ganchos. Ocupo ganchos para colgar la ropa. Hola, hola. Pues, bueno. Hola a todos. Muchas gracias por este, conectarse. Y estar aquí, este... Les damos la bienvenida a todas y a todos ustedes. Ah, bueno. En primer lugar, pues les doy las gracias por estar aquí. Déjenme contarles de Chuyito. Pues, este... Para los que van a mirar este video y no miraron el video del agua, pues, Chuyito, se me andaba desmayando. Como que fue muy rápido. Este... En el video del agua, pues, este... Se mira donde yo le digo, Chuyito, Chuyito, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué le estaba pasando? Buenas noches, mujer. Trabajando. Sí. Trabajando. Bueno, esta es otra parte de que quiero explicarles de las pales y todo eso. Pero ya. Vamos a ubicarme a lo normal. A lo que tiene al principio del video que le puse. No, no es eso. ¿Cuál viejo? Ya no te deja hacer videos tu viejo. Luis Torres. No, no es mi viejo. Ni mi marido. Ok. Déjenme contarles desde el principio. Como les decía, en el video ya no voy a leer comentarios para no distraerme. No cancelen comentarios. No bloqueen gente. No bloqueen a las personas. Este. Ah, pues Chuyito. Se sintió mal. Para. Casi se me desmayó. Se me aguado. Se me cerró los ojos. Y fue precisamente como esta. Como una transmisión en vivo. Y pues obviamente me preocupé. Me preocupé como madre. Pero esa no es la razón por qué él no ha estado activa. Ahorita les explico por qué no estuve activa tanto, tanto tiempo. Entonces, pues este Chuyito casi se desmayó. Y pues me preocupé porque le pasó una vez que le estaba cortando el pelo y tenía como unos siete años. Marqué al 911. Se desmayó. Esa vez sí se desmayó por completo. Me dijeron que era algo natural. Que cuando estás tenso, común decir, yo que estoy transmitiendo en vivo, que esté tensa, que esté con nervios encima. Y que esté así, que no me pueda mover. Que según los doctores explicaron, que hay una posición parada en tu cuerpo, que si no estás relajada, pum, que te desmayes. Bueno, esa fue la razón cuando él tenía como siete años que se desmayó, cortándole yo el pelo con la máquina. Obviamente ya sabrán el susto que me pasó. Pero, entonces, como madre, a mí me empieza a preocupar eso porque esta fue la segunda vez en en vivo y transmitiendo en vivo. Le dije, ¿qué te está pasando? Miro negro y así asado. Platicamos después del en vivo. Todo lo llevé al doctor. Hice la cita, los análisis. Todo lo que se tiene que hacer. Y todo salió negativo. Pero, entonces, a mí lo que me preocupa, salió negativo la anemia, salió negativo los glóbulos blancos, glóbulos rojos. Bueno, todas, así una lista de cosas en sí, porque pues es un niño, un adolescente. Y ya saben, aquí les hacen todos los análisis. Pero, yo le dije al doctor, a mí me preocupa porque yo platiqué con él. Y el dolor, para él desmayarse, este, le sale de aquí del huesito. Del huesito, ¿cómo se llama eso? De la columna. De la columna. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué pasó después? Pues, se vuelve, le pasó lo mismo. No alcanzó a caer al suelo. Se desmayó en la escuela, pero no alcanzó a caer al suelo. Y me hablaron de la escuela, y que caca, y que levántalo, y que esto, que el otro. Pero, ya está bien, ya es ok. Si te lo quieres llevar a casa, te lo puedes llevar. Pero, entonces, esta es la tercera vez que él se desmaya. Entonces, pues, desde los siete años no le había pasado nada hasta el día de hoy. Pero, obviamente, como madre, estoy preocupada porque dice él que sale el dolor del hueso y de allí empieza a sentir como una tensión, como una presión, como dolor y tensión. Y de repente, él siente, mira blanco y negro y ya. Entonces, pues, le pasó eso en la escuela igual. Entonces, ya nomás estoy esperando resultados. Vamos a estar igual ustedes y yo. Porque, no les puedo dar un cierto porque, oh, no tiene nada de todos los análisis que le hicieron. Pero, yo le pedí al doctor algo más a fondo porque ya que sale el dolor del hueso. Que hagan chequeos. Así, así es. Entonces, ya que sale el dolor del hueso, de la espina dorsal, pues, a mí sí me preocupa. Como madre, porque quiero saber todo. Entonces, le hicieron, ah, le hicieron rayos X aquí. En esto de aquí. En esto de aquí, aquí, le hicieron rayos X. Entonces, pues, ya nomás estoy esperando resultados. Y esos te los dan después, este, están tomando dos semanas. Todavía me faltan, yo creo que faltan como unos seis o cinco días. Pero siempre pongo alarma y tengo aquí en los teléfonos, en notas y todo eso para que no se me pase la cita o X. Cuando te llaman, este, si te llaman antes, siempre así son las citas aquí en Estados Unidos. Si te llaman, es que no tienen, es que tiene algo. O a veces te dan la cita de sí o no. Pero si te llaman para la clínica, pues, es que ya tiene algo más. Pero esperamos que en Dios, esperemos en Dios que no tenga nada malo. No más, como les digo, estoy esperando esos resultados de rayos X y que no tengan nada grave. Porque, como les digo, yo como madre, pues, pedí algo más a fondo. Si no salió nada en la sangre, nada en la orina. Pero, pues, obviamente, sí me preocupa. Y, bueno, ese es el tema de Chuyito. Y, pues, eso de hacer videos y todo eso, no he estado activa. ¿Por qué? Porque he estado estresada. Ustedes saben, las que venden conmigo y las que han seguido toda la trayectoria, desde las pales y todo eso, bueno, yo no estoy comprando pales ahorita. Las últimas pales fueron seis pales de Amazon, el cual yo las compré. ¿Por qué compré pales de Amazon? Yo siempre he sido sincera con ustedes, las pales de Amazon, yo compro barato. Que me salga la pieza dos dólares, tres dólares. La de Americanigo me salía a cinco dólares. Bueno, yo soy una de las personas que aprovechan en el momento en que cuando hubo Americanigo, aquí tengo nueve cajas al costado. Tengo nueve cajas y tengo más bolsas allá de Americanigo. ¿Qué es lo que yo hago? Todos estos suéteres son del año pasado. Bueno, como ustedes pueden ver, yo no malbarato la ropa y lo que sé que me van a pagar. Entonces, aquí ustedes pueden ver los suéteres del año pasado de, aquí está, Americanigo. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, me retiré de las pales por ciertas, ciertas, yo he sido siempre sincera con ustedes. Cuando yo les digo algo, es porque así soy. Y si ya alguien más habla de cosas, pues, esa es el mundo o la persona de cada quien. Entonces, pues, yo me retiré de las pales al ver que las pales estaban muy altas en el precio. Una, me retiré. Pero el primer problema que me retiré fue por problemas personales, este, los cuales me estaban afectando. Después, se me vino al mundo abajo, en que yo dije, me está afectando esto, es un problema personal. Y yo creo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, yo decía, desde este momento, las personas nomás están marcando para molestar a los dueños. Y, obviamente, todo afecta, pero uno aprende. De eso se me vino otra cosa. Me dice un dueño, el dueño de uno de ellos, me dice, borra todos los videos porque no los están robando. Bueno, entonces, ahí hubo ese, no sé si me entiendan. Y, bueno, yo estoy aquí públicamente y soy sincera en que yo no quise borrar ningún video. Yo vivo diciéndoles y explicándoles cómo hacer dinero, cómo comprar, cómo vender. Entonces, ellos me contratan a mí por promoción y por hacer un video live, por gracias a ustedes, ¿verdad? Pero, entonces, no tienen ningún derecho a decirme, borra los videos, haz esto o haz el otro. Entonces, ahí es donde a mí no me gustó. Dije, es mi canal de YouTube, es mi gente, son mías, son míos. Dije yo, yo no voy a hacer algo que no me guste. Entonces, si me invitan a hacer algo de fraude, me invitan que, como ahí tengo reportes de policía, donde me invitaban a hacer algo de fraude, que yo me juntara con ellos para robar y para engañar más gente de México. Entonces, yo prefiero levantarme desde abajo antes de hacer algo que yo sé que no está bien. Yo mejor eso se lo dejo a Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Bueno, no he estado activa porque todo esto que ven es pura ropa de segunda, de segunda mano, pero también sale nueva. Es lo que muchas personas no saben, que la ropa de segunda, este, sale nueva. Miren, como por ejemplo, este es un pantalón y me salió nuevo. Compré un tambo de ropa nueva, de una nueva. Los demás fueron como ocho tambos de ropa de la Google usada. Entonces, bueno, yo soy una de las personas que si me apago, pues, que si me apago, digo, las ventas están para abajo. Las pales en lo alto del precio están arriba. Bueno, yo nomás pasaba, decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque ustedes saben, aquí pago dos mil dólares de renta. Yo sé que si estoy más activa aquí en los videos, la monetización sube. Pero, obviamente es lo mío, hacer videos, hacer comida, pero a mí me gusta trabajar. A mí me gusta salir adelante, hacer algo por mí misma. No me gusta quedarme en la casa o nomás transmitirles en vivo. Oye, me estoy pintando una cejita. Pues no, me gusta hacer lo que hago. La venta de las rosas y en sí, ahorita la venta de la fruta no sirvió. Pues dije yo, ¿para qué voy a transmitir en vivo cosas que no? Porque aquí estoy para animar, no para irnos para abajo todas, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahorita? En estos momentos me trae muy cansada el ir a los domingos en el remate de Baicelia, los jueves en el remate de Baicelia, los martes en el remate de Fresno, los miércoles en el remate de Madera, los lunes en el remate de aquí y los viernes quiero ir a Bakersfield. Entonces, pues si no sale dinero de un lado, tengo que hacer la lucha para sacar dinero de otro lado, ya que los viles, ustedes saben, tuve el desalojo, los, el pago de la casa, pues son dos mil dólares y como que me llegó el estrés. Como que me llegó el estrés y tu esposo no te ayuda. No, mira, todas las personas que dicen que ya me casé, que es mi esposo, so, déjenme sacarlas del error. Yo les presenté, les presenté a, dice Ana Ramírez, les presenté al padre de mi hija. Yo en ningún momento dije me casé, me junté, me casé de blanco. Yo dije estoy con él como pareja. Nunca dije, este, tenemos una casa juntos, vamos a vivir juntos, vamos a comprar una casa juntos. O sea, yo déjenme sacarlas de su error. Yo, este, estoy con el papá de mi hija, pero no como ustedes piensan. No sé si me, si me explico. Y pues bueno, esto es lo que yo he tratado de decirles en todo este tema, que la ropa de segunda es un tema, es un trabajo muy bueno, pero es muy cansado, ya que tengo que sortear toda la ropa, como ahorita lo miran, ya bonito, ya colgadito, pero la ropa le tengo que sacar ropa sucia, ropa tirada, entre estas garras viene, viene mucha ropa que no sirve, ropa, pantalones anchos, del size 46, del size 20W. Entonces, yo tengo que limpiar todo este tipo de ropa. Solo quiero enseñarles que esta no es una palette, que esta no es una palette, y miren cómo sale la ropa. Gap, me sale Gap, de la Rose, cuando los vendes. Ah, voy a vender esta venta, que mañana, mañana es jueves, mañana estoy en Vaiselia. Mira, el pantalón es de Costco. Así es, sale ropa de Costco, como esta les digo, es Gap, entre otras cosas. Entonces, yo aquí cuelgo, miren, aquí está la otra marca, sale de todo. Entonces, esto no es una palette, esto es ropa de la GURGEN. Acá tengo como lo del año pasado, allá tengo pura ropa de 2 dólares, en la VEN, y esta también es del año pasado. Esta me salió pura. Y ahorita en la Falling Price, agarro ropa a dólar. Lo que yo pueda agarrar a dólar, miren, como estos, que yo pude agarrarlos el año pasado a un dólar, ya cuántos meses pasaron. Es mercancía que yo tengo, porque este se va a ir en 15 dólares. Así que hay bastante ropa de la marca LEGO, y todos con etiqueta. Miren los precios, 15, 40, entre otras marcas. Miren, aquí tengo mucha ropa de frío. Aquí aguardé, del año pasado, aguardé un, este, de la marca ARIE, que es la que corre Americanigo, para las personas que no conocen el ARIE. Dice una señora, no, este no es Americanigo, y ya es cuando yo les digo, la marca ARIE corre Americanigo. Y pues, toda esta ropita de invierno, la voy a poner aquí, para que ustedes la vean. No sé si me alcanzan a mirar, pero son suéteres, es donde yo, este, miren, yo aprovecho cada año, a guardar todo este tipo de ropa. Y si ahorita la mercancía está alta, entonces, pues, miren, qué bonitos suéteres. Tengo de niño, de niña, tengo Americanigo, tengo bastantes chamarras. Las doy entre 40 y 45 dólares. Todos aquí sabemos, a cuánto me salió la pieza. ¿Verdad? Aunque, miren, de la Old Navy, de la Rose. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Separar, lo que, lo que la gente paga, y pues, lo que también la gente no paga, y así sucesivamente, lo que la gente no paga, se va a dos dólares. Entonces, ¿qué es lo que hice ayer? Ayer colgué toda esta ropa, y toda esta ropa, es lo que me pagan esos pantalones, a, déjenme enseñarles, como este, este tipo de falda, se vende, porque es un size 4. Este pantalón, se vende, porque es de marca, y este no trae etiqueta. Así que, todo esto, es de, 5, de 10, de 15, y, este, otros vestidos que tengo, de 20 dólares, sale de la Forever. Miren, y todo esto es de la Gurbian, como les decía, esta es una blusa de la Forever, se vende por el estilo, y, este, pues también, por la marca. aquí tengo más pantalones, y, y así sucesivamente, que tiene que estar de marca, todo esto, estos ganchos los agarré, todos estos ganchos me los regalaron, en la Falling Price, yo no tenía ganchos, y pues dije, vamos a aprovechar, de que no los venden, este es un Kelvin Klein, y así sucesivamente, toda esta ropa, yo la colgué, como ustedes pueden ver, y que yo, no les, no les miento, es, donde, aquí están, las, todo esto, la trae la Gurbian, entonces yo a veces, agarro una tijerita, y se la quito, esta es una falda, miren, la falda trae el precio, de 178 dólares, entonces por esta, me pueden pagar, hasta 15 dólares, verdad, para, ya, pues para no andar, este como dicen, cargando, piezas de 10, 15 dólares, y entre otras cosas, de 8 dólares, aquí hay de todo, miren, faldas, blusas, de la marca, también, está esta gabartina, también, esta no trae etiqueta, miren, esta no trae etiqueta, así que estoy bien preparada, todo esto, así yo sorteo, mil piezas, o dos mil piezas, todo esto, lo hago entre un día, y dos, y si ya me quedan, pues más tiempo, pues, es lo que yo hago, vender en el suami, y pues, todo esto es cansado, no es recomendable, no es recomendable, agarrar ropa, pero, ya una vez, que te acostumbras, este, dice, como puedo comprar, el agurio, conviene, si conviene, si conviene, pero, el trabajo, es muy cansado, ya que sacan, unas cajotas, bien grandes, a mi me la traen, me la trae, este, me la trae, un muchacho, el vive en King City, y me la trae, desde allá, déjenme decirles, como, como cuando yo empecé, que fue la primera vez, que yo empecé, a vender, ropa de segunda, yo empecé ayudándole a él, y descargábamos un camión, y él vende chachara, ropa de segunda, de todo, entonces, él comenzó pagándome, 50 dólares, luego, me empezó a pagar, 70 dólares, aquí en el área, donde yo trabajo, y él manejaba, tres horas, para venir, entonces, al final, este, me decía, me llegó a pagar, hasta 150 dólares, porque, era bastante, lo que yo le vendía, yo vendía el área de la ropa, y él vendía, el área de la chachara, trastes, películas, de todo, entonces, pues, en otros videos, les he contado, este, este tema, que yo empecé, vendiendo ropa de segunda, y entonces, me empezó, me empezó a pagar el día, 150 dólares, el día, y, después, dijo, ¿qué te parece, si vas a poner, yard sale? dice, ¿qué te parece, si pones una yard sale? y, te doy un tampo de ropa, por los 150, no te doy el dinero, y te llevas el tambo de ropa, y, yo me la pensé, y dije, ok, entonces, me dio un tambo de ropa, me la llevé para mi casa, fui, un sábado, a comprar juguete, pues, yo dije, voy a sacar un yard sale, como que si, fuese, mi yard sale, pero, no era así, era para empezar, realmente, pues, estaba sola, en esos momentos, yo dije, pues, de alguna manera, tengo que salir, adelante, pues, me puse, me puse, a poner juguete, a poner de todo, como que si fuera un tipo, yard sale, como engañando a la gente, o saque de mi casa, cosas, mas, no era así, yo las compraba, en las yard sales, y, pues, este, la ropa, se, me la cambiaba a él, por el día de trabajo, me la cambiaba a él, pues, bueno, así fue como empezó mi vida, a aprender, del negocio, y aprender de él, él tiene bastantes, años, haciendo este tipo, de ropa, de negocio, comprando ropa, entonces, fue donde yo empecé, a, 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 como se dice, a marcas, que ni yo conozco, como la marca, esta del pantalón, aquí está, a ver, donde está un, un pantalón negro, que colgué, so, este pantalón, es bien caro, entonces, son marcas, que nosotros, a, paje, como, paje, o, pa, pa, son marcas, miren, aquí están los stickers, de todo esto, que pone la Gurbian, de colores, blancos, verdes, rojos, entonces, pues, este, son, en ropa, que ni yo conocía, las marcas, entonces, yo, ya conocía, todas esas marcas, yo ya tenía, una experiencia, en vender ropa, de segunda, en colgar, lo bueno, y, aventar, lo que, la gente, no paga, aventarlo, a un dólar, y ahorita, estoy trabajando, la ropa, ya que todo, está bien caro, ahorita, ropa de un dólar, no tengo, únicamente, de a dos dólares, ya, aquí, en la casa, si la dejo a dólar, pero allá, no, porque se paga, espacio, gasolina, y todo, pues, bueno, yo ya tenía, una gran experiencia, en todo tipo, de ropa, ya ven, que ahorita, son poquitas, las marcas, que ellos, trabajan, lo que es, Target, Amazon, Macy's, es todo lo que trabajan, los que venden ropa, en las pales, pero bueno, yo ya tenía, esa experiencia, para cuando yo, yo este, empecé, en el mundo de las pales, así que, me regreso, para atrás, ahorita, que se acomode, esto, una, no hay trabajo, no me hablan, para las, si no hay trabajo, si no me hablan, para los videos, si ellos no tienen, mercancía, pues bueno, yo me espero, como sea, si no les pareció, que yo hiciera videos, si no les pareció, el acuerdo, que quedamos, no se los, quiero decir públicamente, pero, obviamente, yo les dije, que desde que me salí, desde la primer bodega, yo no iba a trabajar, para otra persona, ya no me iba a desbaratar, ni, ni nada, yo, me quedo mejor, con ustedes, a, a, que, me digan, hey, ven, haz un video, de esta paleta, y que sea pura basura, entonces, yo prefiero, no hacer videos, entonces, empezamos con eso, yo no quería, hacer videos, de, de un, de unas, pales, y empezó, como esa riña, como ese, y no me importa, decirlo públicamente, a ustedes me conocen, y, y por eso, le caigo gorda, a mucha gente, porque, no a toda la gente, la verdad, siempre cae mal, y no a toda la gente, le voy a caer bien, entonces, si a mí me invitan, a hacer un video, eh, y no me gusta, ese producto, para mí, ya que yo empecé, desde abajo, entonces, yo me pongo a pensar, digo, como, aquella persona, lo va a comprar, va a gastar dinero, en manejar, en echar gasolina, y a como están las ventas, entonces, eh, yo me ponía, y decía, no, yo no quiero hacer, este video, y yo decía, esa mercancía llegó, y yo decía, no, no quiero, entonces, pues, algo así sucedió, entonces, pues, yo por eso les digo, a mí no se me cierra el mundo, yo, soy una persona, que si se me cierra la puerta, en un lado, sigo en la otra, y si no, dicen que no, que no podemos, regresar hacia atrás, en este caso, sí, voy a regresar hacia atrás, a comprar, ropa, y a buscar la manera, de buscar, toda, toda también de target, está saliendo en falling price, me está saliendo a un dólar, y yo dije, ¿por qué voy a ir a pagar una pallet? Dije, en estos momentos, no estamos para derrotar dinero, dije, ¿por qué voy a ir a pagar una pallet? Una no me quieren vender, que nomás lo tienen para no sé qué, y dije, hay más puertas, en las que se abren, y pues, de esto yo vivo, así que yo empecé, dije, no, a buscar la puerta, y dije, no, pues, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y es lo que estoy haciendo, entonces, ¿por qué no hago videos? Porque me la paso como, como que me llegó el estrés, me estresé más, no hay mercancía, no hay esto, entonces, yo decía, ¿por qué me voy a estresar? Y yo misma, yo misma me levanto el ánimo, decía, tengo tanta ropa de invierno, y ya es el tiempo, de venderla, y tanta de este lado americanigo, la cual alcé, como este tipo de blusas, de suéteres, entonces, tengo bastante ropa de esta, repetidas, y miren, son blusas de algodón, entonces, miren, los precios, 34 dólares, entonces, yo invertía, invertía 6 mil dólares, invertía 4 mil dólares, y la última vez, que 1,700, 1,700, entonces, yo compré 3 pales de 1,700, y, y después, volví a comprar 2 juntas, pero esas me las dieron, súper baratas, entonces, dije, no, no porque me las dieron baratas, voy, y fue este tipo de blusas, donde me salió, toda la paleta, de este tipo de blusas, el cual, me salió la pieza, a 2 dólares, y yo dije, no, no voy a malbaratar, la mercancía, la alzo en cajas, y dije, para invierno, este, para invierno, me va, me va, este, afobrecer, como se dice, y, pues, bueno, eso fue lo que hice, alzar toda la ropa, de invierno, así que tengo bastante ropa de invierno, de algodón, es, suéter, bueno, nomás les estoy enseñando aquí, por encimita, lo que tengo, pero, realmente, las 9 cajas, están de este lado, entonces, la ropa de segunda, ya la embolse, está, está ya, y, déjenme decirles, como las acomodo, miren, así es, como las acomodo, de 2, aquí tiene un 2, que es de 2 dólares, y, déjenme enseñarles, aquí se me fue un sticker, pero, yo siempre les recomiendo, que no le quiten el stick, que se lo quiten el sticker, déjenme mirar que es, ok, si ustedes miran, este es un sticker, aquí está, de la tienda, las personas, de hecho, el pantalón viene nuevo, como pueden ver, el pantalón viene nuevo, un size 38, y este hombre, 38 por 32, trae el precio de 34, 34 dólares con 98 centavos, y, así es, este es un pantalón de vestir, un size 38, pues bueno, esta es ropa de 2 dólares, el por qué yo no lo cuelgo, este yo lo podría vender, hasta en 5, o en 8 dólares, y esto es lo que la gente no quiere, este se me pasó, esto es lo que la gente no quiere, no quieren comprar ropa de la Gourger, entonces, que es lo que yo hago, ya tire más de mil, más de mil stickers de estos, y, que es lo que hago, limpiar la ropa, poner aromas aquí, para que la ropa, tenga, pues ya que es de segunda mano, aunque esté nueva, ya viene revuelta con la de segunda mano, entonces, pues que es lo que hago, limpiarla, tirarla, y es un albani, es un albani, entonces, pues para no, como ya es bastante ropa, la que yo manejo mil, dos mil, aprendas, que es lo que yo hago, aventar una mesa, y, y ver bien, y aguardar bien, que es lo que más rápido se va, entonces, que es lo que más rápido se va, esto es lo que más rápido se va a ir, entonces, decido colgarla, los, los pantalones, los estilos, este, esta falda, aquí está este pantalón, aquí sale un aeropostal, miren, este, salió un aeropostal, entonces, yo sé que, así, yo aviento este aeropostal, en dos dólares, se va a ir corriendo, pero, pero, entonces, yo lo dejo así, y me van a pagar 10 dólares, por este pantalón, entonces, por eso es que decido colgarlo, este es un express, si yo lo aviento dos dólares, pues, se me va a vender bien rápido, entonces, hay que conocer el cliente, hay que conocer la mercancía, entonces, para esto, tenemos que tener conocimiento, y gracias a Dios, yo ya tenía este conocimiento, para hacer dinero, como dicen, que dinero, que hay que hacer dinero en la mente, si yo no tuviera, si yo no hubiera tenido, este, conocimiento, de vender ropa usada, y todo esto, pues, no hubiera, yo no sé que hubiera hecho de mi vida, tal vez, buscarme un trabajo, pero, si lo puedo hacer aquí en casa, y no desatendiendo a los niños, pues, que mejor, así que, todo este tipo de ropa, es, eso es lo que yo hago, a colgar la ropa, miren, aquí salió también, este, este vestido, y, según que es de Macy's, bueno, obviamente, si es de Macy's, en clearance, a, 64 dólares, está en clearance, es un vestido, moradito, este es un buen size, y, en size mediano, y, el estilo es moderno, así que, este yo lo puedo vender, en 15 dólares, y, entonces, que es lo que cuenta aquí, aquí cuenta mucho, este, lo que yo cuelgo, cuenta mucho, el estilo, aquí hay vestidos, aquí está un saco, hay de todo, miren, aquí está un saco, entonces, pues, los sacos, son, son bien vendidos, que, aquí cuenta el estilo, el color, y, también, este, cuenta, la marca, así que, por eso, este, tengo, me tomo el tiempo, verdad, si yo sé que son unas prendas, que me van a, me van a pagar más, este, pues, que es lo que yo hago, pues, colgarlas, quería enseñarles, este, unos vestidos, de la marca Zara, que salieron, aquí salió, este, de la marca Zara, y salió nuevo, donde está el otro, aquí está, entonces, me salió mucha ropa, todavía tengo, dos botes, ahí abajo, tengo dos botes, tengo un azul, y un anaranjado, y esos dos botes, están llenos de ropa, y la voy a colgar, igual, a esta, esta vez, me salió, como mucho de marca, como pueden ver, ya les digo, no se confundan, no son pales, es ropa de la Gurbio, el que sale nueva, miren los stickers, que es ropa de la Gurbio, ya saben, miren, de la marca Zara, ustedes saben, que esta, eh, tienda es súper cara, 49 dólares, entonces, por este, este pueden pagar, hasta 20 dólares, por este, ya un mínimo, de 15 dólares, pero, por este fácil, si yo, si yo me niego, o por qué, porque es un buen size, y aparte, de que es un buen size, el estilo, este estilo, pues fácil, está como, como para, para Navidad, como no sé, eh, este también, miren, es de la marca Zara, y trae el precio, de 49 dólares, y también fácil, pueden pagar 20 dólares, así que, por qué, lo voy a aventar, a las prendas, de 2 dólares, y pueden pagar más, entonces, me toma más trabajo, colgar ropa, separar, mirar, de una por una, entonces, a veces, me tomo una pastilla, normalmente, digo, me duele la espalda, y estoy separando, de una por una, de una por una, y hago lo mismo, con las pales, entonces, si compro una pala de Target, en el pasado, ahorita no, ahorita estoy en el presente, con la ropa de segunda, si compro una pala, por ejemplo, de Amazon, la pala de Amazon, que creen que yo la hice, toda la ropa, que me salió, para dar, ya que la prenda, estaba un dólar, yo doble el dinero, si fueron 700 dólares, 7 y 7 14, que fue lo que yo hice, hacer 1,400, pero, yo no hice 1,400, yo hice menos, porque, porque quite, toda la ropa de invierno, la quite, entonces, todos los suéteres, que yo estoy dando, ahorita, déjenme enseñarles, algo de, de Amazon, vamos a ver, algo de Amazon, para yo explicarles, oh, precisamente, esta es de Amazon, la gabardina, que les enseñé, donde está, donde está, acá está, creo, ok, por ejemplo, por ejemplo, esta es de Amazon, del año pasado, la gabardina, por esta me pueden pagar, 20 dólares, ya que me salió, a un dólar, entonces, lo que hice, fue separar, todo lo de, lo de invierno, y, no hace, no hace mucho, que lo compré, entonces, que es lo que yo hago, las embolso, las embolso, y, y le pongo, y esta fue Nelly, entonces, como para distinguir, como para distinguir, este, estas son de Americanigo, como para distinguir, para distinguir, este, la ropa, entonces, pues, esto me agarra, Americanigo, este dice Americanigo, entonces, que es lo que yo hago, abrirla, sacarla de, la de verano, y sacarla de invierno, entonces, ahorita, tengo cuatro cajas, de, trajes de baño, de Americanigo, y de Target, entonces, que es lo que yo hago, pues, separar, ahorita, ya no estoy metiendo, traje de baño, entonces, es puro suéter, y, precisamente, que, eh, es lo que voy a hacer, sacar los suéter, y sacar las prendas, que son de dos dólares, y sacar las prendas, de veinte dólares, ya que, eh, las alzamos así, y no sabemos, que hay en la bolsa, y cuando voy a ir, por ejemplo, si voy a ir mañana, o voy a ir el domingo, el domingo me preocupa más, tener, un buen surtido de ropa, para hacer una venta, de unos mil dólares, ochocientos dólares, seiscientos dólares, para eso, tengo que tener, bien surtido, y, por ejemplo, estas, son para la nieve, esta es la, una, una de las bolsas, que yo tenía alzada, de Amazon, de la que me salió un dólar, estos, ah, yo los puedo vender, en quince dólares, pero yo, si los saco ahorita, no me van a pagar quince dólares, entonces, yo voy a esperar, a vender en enero, estos, ya que son para la nieve, miren, esta, unos diez dólares, es una chamarra, y aunque no sea de marca, pero, se vende, esta si la puedo sacar ahorita, y esta fácil, se va en quince dólares, lo que, lo que yo invertí, en un dólar, esta se va a ir en quince dólares, es un buen color, la piel, está calientita, es un buen size, es un size large, y, esto, se vende, así que, pues, eso era todo, contarles lo de chullito, decirles, que, pues, me apago, pero yo misma me prendo, me apago, me apago, y, me prendo, yo sola, y, esto es lo que yo hago, y, miren, que bonita está, así que, ya la saqué de la bolsa, ya no está alzada, y, por esta fácil, fácil, pagan quince dólares, es una gabardina, y, a esta les gusta mucho, a las muchachas, a las señoras, ya que es una tela calientita, aunque no trae marca, el, con el puro estilo, que es, que es un cuadrado, y, por el puro del estilo, me van a pagar por el color, por el estilo, porque, aunque no sea de marca, así que, este, hay algo aprendí, hay algo aprendí, voy a terminar de poner la ropa de dos dólares, en, en la Venn, y, acá, acá, este, traigo toda la ropa, déjenme, voltear la cámara, para enseñarles, miren, acá les decía, miren como tengo aquí, aquí les decía, como esta ropa, la voy a subir a la Venn, ya está lista, es todo lo que, lo que anduve haciendo, esta, no la voy a embolsar, porque no es de dos dólares, toda esta es para colgar, toda esta ropa, es para colgar, toda esta ropa, es de segunda, y es la que voy a colgar, es pura ropa de diez dólares, ocho dólares, cinco dólares, entonces, pues, aquí ya le aventajé algo, como les decía, al principio del video, aquí le aventajé algo, todo esto está colgada, y miren, yo así vivo, yo así vivo, me la paso, subiendo ropa, miren, esta ya toda está marcada, ropa de hombre aquí, y pues solamente yo me entiendo, ropa de hombre, aquí solamente, yo sé, que, que pongo, que quito, que, y pues, no es un, no es un carro de carga, pero, a veces se necesita, la necesidad, nos hace, así que voy a descargar esto, ya que lo, lo tengo listo, pero para pasarlo, acá la ven, ya que voy a llevar pura ropa de dos dólares, y, miren, como pueden ver, esa, esa ropa, así que la misteo con la otra, y pues, aquí tengo pura chamarra, esas chamarras, las voy a alzar, y las voy a sacar, en cuatro semanas más, para que, paguen el precio, son chamarras, de 20 y 25 dólares, todas, la mayoría, esta es como gabardina, esta es como de 25 dólares, esta es una chamarra rosita, y pues, todo eso, así que, todo esto es lo que yo hago, aquí, todas esas cajas, son de Americanigo, todo esto, ahí son trajes de baño, los que les decía, y, acá tengo otras, otras cajas, están por ahí tapadas, de Americanigo, y, ya no más me queda, esto, ya no más me quedan, esas bolsas de, de, de Amazon de invierno, así que, voy a terminar, miren, todo esto es lo que tengo que hacer, ir, surtir, en la Falling Prices, comprar de a un dólar, que son los viernes, y, seguir comprando la ropa usada, así que, es una manera de, salir adelante, ya que, cuando se me cerró la puerta, ahorita, se cerró la puerta, de, de los videos, de, de los videos, de las pales, déjenme poner, el teléfono aquí, y, pues, como les decía, ahorita, no estamos muy, muy bien, que, porque según, que es la economía, no sé, díganme ustedes, yo digo, que si es la economía, tantito, pero, pues, uno tiene que, dice, vas a vender muchísimo, muchas gracias, blondi, hola, buenas noches, usted viene para, Víctor, Víguez, ¿dónde es? Por Svíl, no, ¿verdad? Para comprar pales, ahorita, no hay, bueno, dicen que no hay, y, pues, así como, para ir, y buscar, y manejar, tres, cuatro horas, la verdad, a mí no me conviene, la economía, está mal, yo digo, que sí, la economía, está mal, pero, estamos más mal, si no hacemos nada, así que, a buscarle, por eso les digo, no me da tiempo, para hacer videos, porque voy a estar, vendiendo, toda la semana, miércoles en madera, martes en fresno, el sábado, otra vez en fresno, domingo, entonces, me acabo de cambiar, de compañía, a cricket, y, de healthy mobile, hoy mismo, de healthy mobile, y me cambié, a la compañía cricket, espero, y me sirva, me sirva, hacerlos, los en vivos, porque, eso es lo que vivo, peleando hace un año, de que no puedo hacer en vivos, no me agarraba, nada el internet, y pues, yo quería transmitirles, en vivo, las ventas, así que, voy a echarle ganas, y si no sirve, esta compañía de cricket, pues, me voy a ir a otra, ya que dicen, que la de Verizon, es muy cara, pero, vamos a ver, qué pasa, la economía, para el 24, dicen que, va, va abajo, ay, no, esperemos, que no esté peor, esperemos, que no esté peor, bueno amigos, pues, me voy a retirar, muchísimas gracias, por verme mirado, como les digo, voy a terminar, este, de cargar, pero eso no quiere decir, que no voy a estar activa, no más quiero decirles, que estoy para allá, para acá, comprando, y sortiendo, y, pues, eso es lo que me agota, eso es lo que me agota, estar, este, pieza por pieza, quitándoles el sticker, y todas esas cosas que hago, mil gracias, mil bendiciones, por haber estado aquí, acompañándome, les juro, que quiero estar activa, pero hay algo en mí, que no, no sé, que no me deja, entonces, les prometo, no estresarme, hay algo en mí, que no me deja, como que, como que quiero avanzar mucho, y no puedo, y voy, y vendo, y digo, no, esto no sirvió, la venta estuvo muy mala, y necesito trabajar en mí, testar, como más, decir, yo puedo, yo puedo, y, más que nada, este, ¿cómo puedo contactarla? Por Facebook, por Facebook, amiga, Chuyito, ¿dónde está Chuyito? Chuyito se está bañando, ánimo, Berito, ay, muchas gracias, Blondie, muchas gracias, este, pues bueno, me voy a retirar, ya, porque miren, ya está, está de noche, hay mucho peligro, ahorita, porque, este, ¿qué creen? este, a, un señor, en el 99, aquí en la área, donde yo vivo, nomás entró un muchacho, lo acuchilló un señor, nomás por robarle, ay, no se imaginan, y yo con el garaje abierto, y todo, no, hay que cuidarnos mucho, así que, Dios los bendiga, y, este, esperen un video, cualquier tipo de video, no les prometo estar bien activa, pero, lo voy a hacer, voy a quitarme todo este estrés que traigo, fuera estrés, y, este, primeramente Dios, porque, a veces, digo yo, si uno no anda mentalmente bien, o no andas bien de tu mente, decir, esto no me está pasando a mí, o voy a dejar este estrés, o me preocupa aquello, así que no me gusta salir en cámaras, estando, no estando bien, estando estresada, así que, esto es lo que me va a ayudar, quitarme el estrés, estar separando ropa, y estar activa, me va a ayudar a no pensar, en que las ventas están malas, en todo esto, en que, en que ya no quieren que haga videos, y, todo lo que me afectó, estar recordando el pasado, ya no, dije, ya no, tengo que activarme, tengo que estar bien, eh, primeramente por mis hijos, pues bueno, que Dios los bendiga, y no se olviden, de regalarme un like, de suscribirse a este canal, y pues nos vemos, en un próximo video, un próximo video,